Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo hoy tuve mi día relax Como se darán cuenta Estoy toda roja Porque fui a la playa ¡Qué mar precioso! No saben lo que es el mar acá en Tailandia La temperatura es perfecta Es perfecta Estuve como una hora ahí En el mar, está divino Es precioso La verdad que me encantó Así que brindo Brindo por esa suerte Hoy se me había descompuesto el teléfono Y se me arregló solo Así que como siempre Se me descompone, se me arregla Qué bueno, qué alegría Solo que no encuentro mi cámara de Mi cámara Pro Go Con la GoPro Todo lo que grabé De todos los retiros, de todo Out No está No está No la encuentro Pero bueno, todavía no me doy por vencida Mañana voy a buscar con mucho detalle Y si no la encuentro, bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que es el destino? Que no tengo que hacer nada Y aparte no tengo muchas ganas Como de hacer nada Así como de hacer ni un documental sobre eso Ni de hacer videos No tengo ganas Creo que Los lives es como suficiente No me da No creo No creo que hace una gran diferencia El formato Ni las cosas que hago Si las hago más lindas Más feas O más profesionales No creo Creo que el contenido De lo que yo digo Es lo más importante Y como Lo que yo estoy vendiendo De mí Sería lo que estoy vendiendo de mí No No, no es la palabra Lo que yo estoy Este ¿Cómo sería? Lo que yo estoy Lo quiero decir vendiendo Pero no es vendiendo Sino mostrando Es el contenido Y al decir eso No importa el formato Entonces no vale la pena Que yo Este Me preocupe De tener Este Esa gente Que te hace los videos Que son tan complejos Que no cumplen Que es todo un drama Que te hayas de estar siempre detrás Como que no La verdad que no No me estimula No me estimula Lo que he hecho así Todo muy precioso Todo muy lindo No creo que haya tenido Un auge Mayor que un live mío Así normal Que saco la cámara Y ahí hablo Y listo Porque ustedes lo que quieren Es el contenido Que me parece bien Me parece bárbaro Disfrutando de mi bella cara Bueno Hoy estaba pensando ¿Cuál es la diferencia Entre una persona espiritual Y una persona que no lo es? Y se los voy a decir Con respecto a los hombres Una persona que no es espiritual Se obsesiona con un hombre Se enloquece con un hombre Dice que ese hombre Es su hombre Que es su alma gemela Que es su esto Que es su lo otro Que es el único del planeta Que nunca ha sentido lo mismo Que nunca va a sentir lo mismo Y está como obsesiva Obsesiva con eso Es una persona Que no es espiritual Porque está jugando a Dios Que es Dios Está jugando Y una persona espiritual Todo lo que quiere Es lo que Dios quiera Es como que Le da La El manejo A Dios Se sale Se sale del auto Se pone atrás Y deja que Dios Maneje el auto Ejemplo Pierdo Si yo pierdo Esta cámara Si la perdí Quiere decir Que no No la tenía que tener Que lo que grabé No era importante No era relevante Y que no tengo que hacer Nada con eso Ese es un pensamiento Espiritual Y el pensamiento Corpóreo Digamos de la tierra Sería Dios mío Perdí la Ay yo me gasté ¿Cuánto me salió? Qué sé yo Ni me acuerdo 500 dólares O lo que sea Y todo lo que grabé Y todos los viajes Y todo lo que hice Estaba todo grabado ahí Y no lo tengo Esa es una persona No espiritual Una persona Espiritual Dice Yo quiero el hombre Que sea para mí El mío No quiero ningún otro Nadie que no sea mío Quiero Si se fue Esta persona No tiene nada que ver Conmigo No tiene nada que ver Ni que yo tengo algo mal Ni algo está mal en mí Ni que hay alguien mejor que yo No se compara con nadie Sino que sabe Que eso no está destinado Para esa persona No hay No está destinada Esa persona No está destinada para vos Entonces no No te preocupa No 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 te amarga la vida Porque vos no crees Que esa persona Es la única persona De este planeta tierra O que es tu alma gemela Que es tu alma gemela Que es esto Que el amor de tu vida Que ¿Cómo puede ser Que esto Que el otro No Porque vos Ya te saliste De estar En el front seat Del auto Está Dios En el front seat Del auto El problema Es que muchísimas mujeres Tienen baja autoestima ¿Y por qué tienen La baja autoestima? Porque está lavada la cabeza Está totalmente programado Para eso Estamos programadas Todo lo que es maravilloso Como es el sexo femenino Está programado Para vivir En una En un nivel Mucho más bajo Del que tienen Y para eso Te destruyen A vos misma Haciéndote creer Que vos no vales nada Poniéndote Estándares estúpidos Físicos O de cualquier cosa No sé Que tienes que hacer Una taladita Hace esto Para conseguir Que el te ame Y que nunca te olvide Que el nunca te olvide Que piense en vos Todo el día Yo que estoy rezando Que no piensen en mí Yo rezo Y digo Por favor Que no piensen Porque yo siento La vibración Y entonces Me doy cuenta Que están pensando Y digo No Por favor Yo les ruego Les ruego Que suelten Y los demás Dicen ¿Qué técnicas Podré utilizar Para que Él no me olvide Y siempre Piensa en mí Las personas Que realmente Creen en Dios Entienden que Todo está perfecto Todo es exactamente Como tiene que ser Exacto Esa es la clase Creo que estamos tomando En el grupo mesiánico Que básicamente Hoy me he sentido Como que tengo Seis hijas Y que estoy Full time Dedicada a mis hijas Y que ya no tengo tiempo Ni de De nada más Que mis hijas Y este Y Los lives Mis hijas Los lives Y Y cuidarme el templo Y ya está Y no tengo Más energía Para más Estoy Dedicada Digo Hoy pensaba Hoy no encuentro La cámara Pero hoy pensaba No tengo ganas De hacer nada Con esa cámara Más bien Tengo ganas De hacer una película De este grupo Mesiánico Porque la verdad Que está interesante Pero tampoco Lo tengo ganas De escribir Ay no tengo ganas De escribir Ningún libro Pensaba Ay no La verdad que no No tengo ningún No tengo ganas De escribir nada Este No tengo ganas Hace años Que ya no tengo ganas Así que no lo voy a hacer Porque no tengo ganas Lo mío es lives Es esto Lo mío Es Canalizar Hablar Pum Entonces decía eso Este Y justo bueno No la encuentro La cámara Quizá me estimula Un poco Me estimula Poco También Lo poco Que dan Los demás Y eso te pasa Lo mismo Cuando estás con un hombre Cuando estás con un hombre Que no te da nada Que no Todo lo que quieres recibir Y no da Y no da Y no da Porque el amor es dar Entonces no es amor Te va Te va como Vas perdiendo interés Nunca ¿Se acuerdan? Alguna vez tuviste un macho Que no te gana Ni de arreglarte Ni de vestirte Ni de estar linda Nada Nada No te importa un carajo Como que Decís Que aburrido Con este tipo No me da ganas Eso me pasó a mí con botones No quería ni arreglarme Ni maquillarme Ni peinarme Quería Me acuerdo como si fuera Hoy estar en Israel Y al gimnasio Quería ir Yo digo Yo que desde los 23 años Que decidí ir al gimnasio 5 veces por semana Mínimo Y nunca paré Jamás De los jamases Lo hice como metódicamente Cuando estaba con él Ni al gimnasio Quería ir No quería ni vagar Estaba Tan consumida Y drenada Por su energía Que no me daba ganas Ni de moverme Ni de peinarme Ni de arreglarme Nada 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 Ese me dejó Bueno ¿Vieron cuando te pasa eso Con un macho? Bueno a mí me está pasando esto Con mis seguidores Es como que digo ¿Para qué? Me voy a molestar En hacer un buen video Todo Pagarlo Amargarme la vida A ver si lo termina No lo termina El tipo este Porque que hay Que tarda más De lo que dijo Así no valoran nada No valoran nada No le importa nada Todo lo que quieren Es recibir Entonces te empieza A dar desgano Te da desgano Decís Ay no No tengo ganas De hacer esto No tengo ganas De hacer lo otro Y vas perdiendo interés ¿Pero por qué? Porque no hay un fluir De ida y vuelta Y eso pasa lo mismo En una pareja Cuando no Cuando te consumen Nada más Te consumen la sangre Un tipo te consume la sangre Y vos estás ahí Viste como Es decir Les cuento Les cuento lo que me pasa Yo tengo mucha gente Que es una maravilla Una maravilla Yo no sé Yo no los llamo seguidores Son Gente que activamente Está haciendo su crecimiento Conmigo Y me eligió de maestra A esa gente Le tengo mucho cariño Mucho afecto Le dedico a mi existencia Y le doy Lo máximo Los que me conocen Saben eso De mi Doy Todo mi ser Pero los seguidores La gente que me mira Me escucha todos los días Que yo no los conozco Porque nunca los vi En mi vida Más que acá Más que ahí En el dibujito ese Este Me hacen sentir Tan Desestimulada Que básicamente Lo único que quiero Es hacer un live Que eso está perfecto No tengo ningún drama Este Y pasarles Y pasarles mi información Que igual sé que no tiene luz Así que no la van a entender Pero bueno Hago lo posible Por lo menos Quizé en una de esas Después de X cantidad de tiempo Empiezan a entender No sé Pero no me da ganas más No lo encuentro No lo encuentro Y no me importa La verdad que no me importa Este Porque yo no lo hago para Yo lo hago Para poder compartirlo con ustedes Para que ustedes vean Y si algún día viajan Este Vean los lugares Si les gusta o lo que fuera De esa manera lo comparto Pero más bien Me gusta más Compartir la profundidad De mi cerebro Y de mi alma Más que eso Yo viajo Porque me encanta viajar Me fascina La experiencia De cambiar de lugares Me fascina La aventura Me fascina Me parece tan aburrida Una vida Estar siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre lo mismo Es decir Esa Juan Palumbés No la soporto Es decir No sé Que se yo Otro día hablábamos Con un australiano acá Que la gente le pensaba Ellos viajan Como cinco veces por año Y la gente piensa Que están locos Porque ellos tienen que estar Todos el día estables Y digo Loco está Es que Es comiquísimo en este mundo Como lo loco En realidad es cuerdo Y lo cuerdo es loco La gente que está Que vive la vida Sin considerar Que existe la muerte Es loca Están chiflados Locos están Locos de remate Viven como si no existiera La muerte Es decir Que creen que va a ser Eterno esto Eso es un loco Una persona loca Una persona que no razona Y una persona que va Por sus sueños Por lo que desea hacer En la vida Eso no está loco Eso está recuerdo Es una persona racional Es una persona racional Entonces les comunicaba Eso de los hombres Si vos tenés un hombre Que no quiso estar contigo O no hizo nada Para estar contigo Y vos tenés baja autoestima Porque sos súper malhut Y no tenés Un desarrollo espiritual Llorás toda tu vida Por esa persona Estás preocupada Por esa persona Toda tu vida Y crees que es el amor De tu vida Para siempre Y lloras Y te amargas la vida Y pensás que esa es La persona Que no puede existir otra Porque no crees en Dios Simplemente Si crees en Dios Tenés que saber Que Dios quiere siempre Lo mejor para vos Siempre quiere lo mejor Para vos Sí o sí Sí o sí Quiere lo mejor para vos Y que vos vas a llegar A Puerto De una manera extraña Que quizá vos No lo podés contemplar Pero él Como ve la película Completa Sí lo puede contemplar Es como yo le decía ¿A quién le decía? Ayer creo que le decía A una chica le decía Si yo volviera a nazar Ah, ya me acuerdo A quién se lo dije Si yo volviera a nazar Y tuviera que volver a vivir La decepción Y el dolor Y la tristeza Que fue Dejar a mi ex marido De 17 años Tantos años De estar juntos El dolor La tristeza La soledad La sensación De estar perdido En el mundo De quién iba a ser yo Qué iba a pasar De mi vida Etcétera Si yo tendría Que volverlo a vivir Lo viviría A pesar de todo El dolor que me produjo La decepción Este De cómo actuó Etcétera Sinceramente La verdad Lo volvería a vivir Porque esta vida Que tengo hoy Que me la gané A sudor Y lágrimas Me fascina Me fascina Es algo que Yo no les puedo Explicar Lo que siento De tener Esta vida Esta vida Es algo Increíble Si solo pensar Que tuviera Que estar Al lado De alguna amiga Porque me tengo Que estar agarrando De alguien Porque no sé Estar solo Me corto las venas Con un jarakiri No soporto Hacer nada Por una agenda Yo me acuerdo Que yo tuve En mis épocas Que yo no sabía Estar sola Yo no sabía Estar sola Pero en absoluto Por eso estaba De pareja En pareja Que lindo Que es No tener Que usar A nadie No usar A nadie No estar Con nadie Por ninguna Razón Más que Porque tenés Ganas O porque lo deseas Que maravilla Que es eso Y me siento Muy afortunada Por esa razón Por estar Haciendo Lo que amo Lo que amo Algo que puede Trascenderme A mí Por ser libre De las opiniones Ajenas No me interesa Lo que opine nadie Por tener Qué sé yo Las agallas De decir Bueno me voy a Tailandia Estoy en Tailandia Me voy a Bali Estoy en Bali Me voy a Grecia Estoy en Grecia Me voy a Marrocos Estoy en Marrocos Que me encanta Ustedes pueden ver Todos mis viajes Está todo Todo grabado En Youtube Todo En Israel En esto Y lo otro Digo Guau Qué crecimiento Que he hecho En estos años De mi vida Después de ese divorcio Y de la muerte De mi madre Siento que Me he hecho Una mejor persona Este Y una persona Más Completa Más completa Más Sabia Y sabiduría Que puedo aplicar En mi propia vida Y cada experiencia Que viví Cada experiencia Que estuve viviendo Estos últimos años Fueron increíbles En aprendizaje Fueron increíbles En aprendizaje La verdad Increíbles Pero entienden La diferencia Muchas veces Una persona Siente que alguien Es el amor De la vida Porque lo que no Porque lo que no Consiguieron todavía Es que el amor De la vida Sea en ellos mismos Ellos no No pudieron lograr Todavía ser Su propio amor De su vida Para poder después Amar al prójimo Al igual que Como se aman a ellos Entonces Quieren proyectar En alguien Algo Que no es A todos nos ha pasado Eso Ojo A mí me ha pasado A todos nos ha pasado A mí me pasa Me cuesta terminar Las relaciones No es que yo Las termino en un día Y ya está Y al otro día Estoy desperta Lo más contenta Y feliz No A mí me cuesta Mi tiempo Me tarda Un año Lo que fuera No sé Pero llega un momento En que se acabó Y está soltadísima La relación Y no me importa Para nada Esa persona Pero cero Ahí es donde yo me doy cuenta Que jamás la amé Porque El amor No se termina Nunca Son maestros Que vinieron A mostrarme cosas Y he tenido Conexiones Profundísimas Desde el corazón A la del otro Pero el otro Lo que tiene Para ofrecer Para mí Es tan limitado Que a mí Francamente Yo no siento Que perdí nada Es más Debo decir Y con mucha tristeza Que yo les tengo Lástima A las personas Que se quedaron Con la gente Que yo no elegí Porque Si hubiesen sido Espectaculares Yo los hubiese elegido Me considero Una buena Catadora De hombres Así como El que El que sabe Catar Este Vinos Sé perfectamente Bien el potencial De un hombre Lo que un hombre Puede llegar a ser Nunca Me sorprendieron Nunca Nunca Es como si supiera Hasta donde Les da El cuero Fíjense Hasta donde Les da Y si yo lo solté Siento como que Este No valen la pena No valen la pena Ellos Y me da lástima Cuando una mujer Se lo queda Le digo la verdad Con ganas De decirle Flaca Mira Este necesita Mucho arreglo Mucho arreglo Y todos se van Para abajo Para el subsuelo Después Porque No tienen el potencial Por eso No los elegí No tienen el potencial De crecer espiritualmente A eso me refiero Con potencial No tienen el potencial De atraer Una cantidad De luz Este Increíble O la cantidad De luz Que yo necesito Y que yo creo Que cualquier mujer Necesita Lo que pasa Que como estos chicos Estos hombres Se acostumbraron A estar conmigo Después de mí Se buscan gente Que tenga algo Parecido a mí Por ejemplo Fabián Se buscó Una psicóloga Así como yo Steve Se buscó Una tipa Que tenía Parecido a mí La cara Un poquito Los ojos El pelo Un poco parecido A mí Este Bueno Y sucesivamente Buscan cosas Como de la línea Pero en realidad Si ellos Si ellos Si ellos Valieran Si ellos Fueran inteligentes Súper inteligentes Se hubiesen quedado Conmigo Porque yo Los hubiese ayudado A crecer Al máximo exponente Pero más allá De eso Lo que hubiesen Podido ver En vez de pensar Cómo hacen Para saltar En otra relación Que hacen Todos Hacen lo mismo Todos Lo que hizo Pravish Lo hace Todos Lo hicieron conmigo Todos Yo he vivido Esto Siempre Ninguna persona Me pudo dejar a mí Y quedarse sola Siempre tuvieron que buscar Alguien de quien agarrarse Para poder largar Y ese tipo de personaje A mí No me gusta No le tengo respeto Ni le tengo valoración Pero la realidad La realidad de todo esto Es En vez de sentarse Y decir Cómo hago para serme Un mejor hombre Para poder merecer Una mujer Como Liliana No hace falta que sea Liliana Puede ser la que Dios quiera Cómo me hago mejor hombre yo No Cómo hago para tapar mi agujero yo Hacen Y eso es horrible ser así Es horrible ser así Como hombre Como mujer Es horrible hacerle eso A una persona Agarrar a alguien Para tapar un agujero con otro Es horrible Mentirle a la gente Mentirle Es horrible Horrible Realmente es horrible Y por eso yo Estoy tan orgullosa de mí Y contentísima De haber aprendido a estar sola Porque gracias a que es estar sola Yo no me he metido en cosas Que quizá hubiese sufrido mucho Como yo le dije Entendí que el amor no tiene edad Pero La edad Te da experiencia Y lo que yo sí Lo sé Pero fehacientemente Es que si yo estuviera Con alguien más joven Ese ser humano Me tendría que mostrar a mí Que realmente No puede haber otra mujer Que yo para él Porque yo si no No lo voy a hipotecar A ese ser ¿Entienden? En ese sentido Estoy pensando en ellos En ellos Y en mí También Para que nos vamos a engañar Es decir Ellos se tienen que hipotecar Con una mujer más grande que ellos Que no quiero tener hijos Bla, bla, bla Con muchísima experiencia Que los puede dar vuelta y media Y yo me tengo que hipotecar Con un chico Que tiene que madurar Que tiene que crecer Que no tiene sabiduría Y que se va a golpear en la vida Y que tiene que avanzar Son cosas Pesadas Y complicadas Pero yo ni en pedo Que estoy Me voy a meter Con un chico Más joven que yo Que no me muestre Dios Que tengo que quedarme ahí Y fíjense Que yo tenía razón Si ustedes escuchan mis videos Y yo voy previniendo todo Predigo todo Lo que va a pasar Porque siempre Siempre tengo predicciones Porque si Yo no me arrepiento Ese es el tema No me arrepiento de nada No me arrepiento De no haber estado Con ninguna persona Que no estuve No me arrepiento De haber dejado a nadie Que dejé No me arrepiento Es cero arrepentimiento Cero Cero pienso en mi cabeza ¿Qué hubiese pasado Si yo en este momento estaría? ¿Qué pasaría si yo en este momento? No, para nada Para nada Lo único Que puedo pensar Es que me Que puedo haber extrañado Es haber dado un abrazo A esa persona Un abrazo A esa persona Hoy me fue a hacer masajes Y me hizo masajes Un hombre, ¿no? Entonces el tipo Me hice masaje de pies Y después me hice un masaje Tailandia Que está buenísimo El tipo este Por poco Parecía que nos íbamos a abrazar Parecía que le juro por Dios Que ya estábamos por abrazarnos No sé quién es esta persona Este Parece que ya nos estábamos Por abrazar juntos Este El tipo me metía El pie No sé en dónde De la pierna No sé en cuánto Entonces en ese momento Me acordé Y digo Ah, es lindo abrazar a una persona Me acordé Qué lindo que es abrazar a alguien Que querés Obviamente No al masajista Eso me da igual Pero qué lindo que es abrazar a alguien Pero la verdad Es que cuando empezás con los abrazos Después vas con los besos Después vas con el sexo Y después no te desclavas más Estás hipotecado con algo Que no va para vos Y pues es un sufrimiento horrible Yo creo que a esta altura de mi partido Lo que he aprendido Después de miles de errores Y golpes Y equivocaciones De aquellas Que he tenido en mi vida Es a no perder mi tiempo Porque lo único que tenés Es tiempo en esta vida Tiempo Tiempo Entonces Es como poner en la balanza Y decir Bueno Está bien Me encantaría abrazar a esta persona Besarla O Estar Que yo cerquita de esa persona Pero realmente Me 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 la quiero Me la quiero cargar O me quiero Lo quiero aterrizar esto Quiero aterrizar esto En mi vida Lo quiero hacer realmente Y cuando La respuesta es no Es mejor No hacer No hacer nada Este Yo sé Que obvio Están pasando muchos años Sin que yo Le dé un abrazo A alguien Más que todos estos Españoles En ese retiro Que me estuvieron abrazando Que no me da ganas De abrazar a la gente La verdad Así no más No tengo ganas Porque Quiero estar con gente Que tenga Alta vibración Pero Si me encantaría Encontrar una persona Que yo amé Y quiera abrazar Pero de verdad Lo que no quiero Es en meterme En una cosa pesada No quiero No tengo energía Es que a veces Uno ya sabe Del vamos En qué se va a meter Después te metes ahí Y estás Queja Que te queja De esa persona Que lo sabías El primer día Que iba a ser así ¿Me entienden? Es muy denso Entonces El punto de este live Es decirles Si ustedes creen en Dios Dejen de querer Controlar la situación Confíen Que si alguien se fue Es lo mejor Que te podría haber pasado Y si alguien viene Es lo mejor Que te podría haber pasado Si es tu alma gemela Qué bárbaro Y si no es No importa No lo decidas vos Deja que Dios Te lo indique Con miles y miles Y miles y miles De señales Que te sirva mi experiencia De todas las señales Que había Pero le faltaba Cinco para el peso Y por eso no se dio Y por suerte Yo no me fui A hacer esa historia Porque si hubiese hecho Esa historia Seguramente De acá a cinco años Estábamos en el lugar Que hoy estamos En donde él se está Casando con un hindú Por arreglo Por estar contento Con los padres Y yo estaría Sufriendo Amargada de la vida Porque estuve cinco años Con él Teniendo sexo Y armando Esa tercera entidad Que nace Cuando vos tenés sexo Con otra persona Piénsenlo Un besito Un besito Un besito Gracias.